El presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, consideró que sólo cerca de la gente es como se resuelven y se logran soluciones inmediatas. Claro, apoyado en la participación puntual de sus coordinadores y directores. Fuera de las oficinas, recorriendo y recibiendo de forma directa las peticiones más sentidas que aquejan a residentes de esta localidad, dijo el presidente municipal. Acompañado del décimo primer regidor, José Luis Montoya López, el municipio constató después la funcionalidad de los servicios de las brigadas de centro, que ahora incluyó un espacio exclusivo para la aplicación de las vacunas contra la influenza, así como el cambio de cilindros de gas averiados por nuevos. Todo esto en la audiencia, en la ranchería, guineo, segunda sección.